Muy poca gente desconoce quién es Annabelle, después del tremendo éxito de la película de terror que estuvo en los cines hace un tiempo. Existen unos pasajes de la película que fueron cambiados o exagerados para lograr el impacto deseado, y para no afectar la empresa dueña de la marca Rage Young, característica de este juguete, hecho de tela para cuentos infantiles. Sin embargo, en los años 70's, todo un pueblo estuvo consternado por los sucesos que ahí estaban ocurriendo, y que envolvían a una de estas muñecas. Su dueña era una joven llamada Donna, quien la recibió como regalo de su madre. La llevó a su departamento mientras estudiaba enfermería, y con el paso del tiempo notó ciertas cosas extrañas, como que la muñeca cambiaba de lugar y de habitación. Sin embargo, todo salió fuera de control cuando comenzaron a encontrar que tenía mensajes escritos, que decían, ayúdanos, con manchas de sangre, que nadie había escrito. Por supuesto que llamaron a los expertos, es decir, al matrimonio Warren, y a los exorcistas quienes usaron su poder para mantener el espíritu, o demonio, que tenía dentro, que decía que era Annabelle Higgins, fallecida hace un tiempo, lo cual terminó en un confinamiento a la muñeca en el Museo Warren del Oculto. Todo en ese museo parece ser que tiene una conexión con el mal, con maldiciones y con demonios, pues todos han sido de casos paranormales, y de todos ellos, la muñeca Annabelle es el elemento más importante de la exhibición. Este 2020 no solo está pesando, sino que está afectando a todo y a todos, enfermedades, plagas, mala economía, y de pronto las redes lanzan el último flash, que Annabelle escapó de su estuche de cristal, como ocurrió en la película. Esto ha sido tendencia en las redes y los cibernautas, ya estaban maldiciendo agosto, empacando, queriendo romper la cuarentena para escapar al campo y esperar el diluvio 2.0. Sin embargo, seguimos esta información y fuimos por la fuente, para descubrir que quien estaba detrás de la desaparición de Annabelle fue... Tom Cruise. No, no es broma. El medio de Hollywood Reporter le hizo una entrevista a Tom Cruise con la actriz Annabelle Wallis, quienes fueron los protagonistas de la momia en el 2017. En la conversación surgió la oración de Annabelle. En una mala traducción del inglés al mandarín, la palabra correr y escapar son muy similares y suelen confundirse, colocando en medio de otras lenguas la mala traducción y copiándose en las distintas redes este enredo. Incluso alguien cambió la situación en Wikipedia agravando más el asunto. Los encargados del Museo Warren no han hecho ninguna declaración al respecto y esperamos que así quede eternamente. Aunque a decir verdad, este museo cerró ya hace un tiempo y sus objetos están almacenados por la familia. Pero en todo el mundo los memes no se hicieron esperar y Annabelle versión muñeca de porcelana de la película está al parecer dándose unas vacaciones por todo el globo. Si tan solo Tom Cruise hubiera salvado el día en el último minuto, como en sus películas, antes que explotara la bomba desinformativa por todo el mundo. Si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo para que disfrutes de nuestros temas y activa la campanita para que seas de los primeros en ver nuestro contenido.